En seguimiento a la evolución de la tormenta Laura, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Jonathan Caraballo. Él se encuentra en Atomayor, esa fue una de las zonas más afectadas por el paso de la tormenta tropical Isaías hace ya varias semanas. Adelante, Jonathan, cuéntanos. Gracias, así es, tal como adelantas. Nos encontramos en la zona más vulnerable de Atomayor. Ya cientos de personas comienzan a abandonar sus hogares debido a la tormenta, Laura. Entonces nosotros nos traían, porque no los podemos esperar aquí. ¿Y están saliendo la mayoría de las personas? Sí, todo el mundo está saliendo, sacando lo poco que les queda. ¿Y están saliendo voluntariamente? Sí, y también las defensas civiles estuvieron por aquí anoche. Bueno, cuando crece el río, se lleva todo que hay, tapa la casa, es un mal que se vuelve aquí. Ante esta situación, las autoridades se mantienen alerta, mientras fundaciones llevan ayuda. Estamos acá dando el apoyo al COE de Atomayor, tratando de evitar que vidas que están en lugares vulnerables se pierdan. Con tiempo, previendo de que salgan con tiempo. Para convencer a la gente de que salga voluntariamente. Se están creando las condiciones alimentarias y de alojamiento, para que no haya inconvenientes. Hicimos lo que es una pequeña funda de merienda para los niños y pamper. A los adultos les traemos ropa, igual a los niños también les traemos ropa. Según las autoridades, son 41 albergues, los que se encuentran disponibles para cualquier eventualidad. Por el momento es todo lo que tengo. Regreso con ustedes a los estudios.